¿Qué hay forasteros? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption 2 Y en este momento estaba comiendo Y Abigail se nos ha acercado y se ha activado Una misión, bueno, nos ha hablado de una misión Entonces, ahora se ha abierto A ver si está aquí en el campamento Vale, vamos a por el caballo y nos marca ahí Misión de Ose Y... ¿Cómo que? Me ha salido Ose Misión de Ose Y vamos para allá ¿Hay bronca? Vamos para allá Cogemos el caballo Y por aquí estará el señor Ose ¿Qué está con John? ¿Qué? Hey Arthur ¿Qué haces? Verla de donde se vino ¿Por qué? No tengo un mercado para ello Se han hecho, deben tener a alguien para venderla también No, no. Esto parece que se vea un poco soledad aquí. Creo que nos cortaremos un negocio. Ah, lo entiendo. Tú y Dutch están haciendo tu truco cuando lo requisiéndolo. Bien, bien. Bien, tengo que ir ahora. Debo dejar a ti, chicos. Buena suerte. Gracias, John. Nos vemos luego. Dutch le pidió a buscar algo que se trata de los braithwaite, creo. Claro, bien. Bien, vamos a ir hasta el lugar de los braithwaite. ¿Sabes el camino? Sí, he estado ahí. Entonces, ¿qué exactamente estamos haciendo? Esta es la luz que tomamos después de lanzar los braithwaite, ¿cierto? Creo que los buenos ciudadanos que han tomado el problema de volver a sus propiedades, merecen un saludo, ¿no? Y es hora de hacer una introducción formal. Pero Dutch nos dijo. Mira, estas son dos viejas viejas de plantación. Y todo lo que escucho es que los odianos son mucho que no pueden ver el camino. Sé, lo he visto. Hay un braithwaite y una chica de braithwaite llevando un asunto secreto. Yo he estado, bueno, ayudando a ellos. El espíritu agrega. ¿Crees que son de uso? No, claro. Ellos no parecen demasiado involucrados en el resto de ustedes, pero... ¿Verdad? Bueno, estoy seguro que hay dinero en esto para nosotros en algún lugar, si pudiéramos en el medio de esto. ¡Qué imagen más chula! Qué chulo. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Sí, sí. Cuatro duros. Hola, señores. ¿Cómo estás? ¿Qué es eso en el trasero? Música, mi viejo compañero. ¿Puedo hacer una palabra con el hombre de la casa? El hombre de la casa es una señora. Mrs. Catherine Braithwaite. ¿Puedo hablar con ella? Quiero discutir una oportunidad de negocios. No quiero nada de malo. No de malo de malo. Puede que me hagas de golpear si me hagas. Ok, ok. Ella está en la casa. Nos vamos a ver. ¿Has escuchado, el hombre? Driver, procede, por favor. ¿Qué quieres? ¡Combra algo! En las calles, pensaba... Pensaba que tú estés en el mercado por eso. ¿Por qué? ¿Algo de licor? No estoy en el mercado por lo que es ya mío. La forma que vemos, es nuestra. Bueno, con nosotros, por lo que tenemos, y yo he hecho todo por todo, por la vida de mí, no podía ver tu nombre en la casa. Oh. Ostra. Relax, yo no estoy aquí para robarte. No, parece que eso es fácil. ¿Quieres hacer un negocio? ¿Qué vendas esa cosa? ¿Dollar a la pared? ¿Dale? Nos da 50 centos. Es ya nuestra. No, 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 no. 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 Lo siento. Ha, ha. Como deseas, señora. Ustedes vuelvan a un momento y me digan cómo se hicieron. Quizás jugaremos un poco. Bien, vamos a ir en el salón de ruedas. ¡Vamos! Finalmente vendré esos fondos de Cornwall. Fue cerca de 1.000 para ellos. Quisiera más, pero no es malo, debido a cuántos son los estados. Especialmente después de ese baño en Valentín. No, no es malo. A ver si, Cornwall ha estado agotando mucho dinero a los Pinkertons. Quiere mantener el esfuerzo completo en ir a las bandas. Las bandas como nosotros. Sí... Eso no me sorprende. Sí. Bien. Esto podría ser un poco. Ustedes y Dutch ya tenemos algo que ocurre en la ciudad. Este es... el sheriff. Sí, señor Gray. Eso es. Ahora... Estamos... Nosotros... 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 Necesitamos algo. No, no, no. No, no. No siento la importancia por esto. Claro que no, en serio. Eres un... Ich... Ich... образ ¡Suscríbete a esta pipa! Traba tu boca para él, solo un poco... ¡Suscríbete! ¡Oh, perfecto! ¿Qué tal de tú? ¡No puedes hablar! ¡Eres un idiota! ¡¿Verdad?! ¡Verdad, pobre hombre! ¡Ah! 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 Vale, ya estamos aquí. ¡Ok, Fenton! ¡Está tranquilo ahora! ¡Famana, ella te amaba tanto! ¡Eh! Es un maldito que tuviste... ...la en una rama, ¿verdad? Grabar dos casos de eso y seguidme. ¡Verdad! 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 ¡Vamos aquí, nos tocamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos Melvin! ¡Vamos mi hermano, Fenton! ¡No se preocupes! ¡Vamos a la madre, pero no lo es por su culpa! ¿Cómo los niños... ¿Cómo los niños que un par de dólares? ¡Vamos, si, vosotros. uno para cada uno estamos en el nuevo negocio de advertencia que es una forma de arte americana sobre asegurarse a la gente con las cosas correctas no lo sé uno más dólar dice darnos media hora ¿qué harán podemos hacer en media hora? ¡Vamos ahora! ¡Aquí se va a liar! ¡Aquí se va a liar! ¡Vamos, señor! ¡Aquí se va a liar! 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 ¡Vamos al menos 30 minutos! ¡The bebés en esta ciudad ¡Aquí se van a liberar! ¡Sí! ¡Ya tienes que beber a los bebés! ¡Vamos a la barra! ¡Vamos a la barra! ¡No te hagas malo! ¡La mamá lo hizo malo! ¡Y nos matamos! ¡Vamos a la barra! ¡Vamos, chupetas! ¡Vamos! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Esta es algo fuerte! ¡Vamos! ¡No te hagas malo! ¡No seas malo, chicos! ¡No seas malo! ¡Es la lucha de la oportunidad! ¡Ahora es el momento! ¡Es la verdad que no estaría feliz de esto! ¡No hay nada, Fenton! ¡Estos hombres están frescos! ¡Vamos! ¡Tengo trabajo para hacer, chicos! ¡Vamos! ¡Eres un hombre fijo, Fenton! ¡No me gusta tu madre! ¡Me voy a conseguir algo fuerte! ¡Vamos! ¡A los buenos chupitos! ¡Estamos muy llorados ahí! ¡Ja, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sigue un brazo de aquí! ¡Vamos, Fenton! ¡La gente está muriendo! ¡Gracias por aquí! Oh, mi esposa me va a matar. Ya verás, ya verás cuando vayas a casa. ¡Aquí, amigo! ¡Aquí, chico maldito! ¡Aquí! ¡Aquí está el lugar! ¡Aquí está! 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 ¡Bemoyen Raiders! Buenas noches, Channel. ¿Por qué libación? ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú eres los chistes que robaron el líquido que íbamos a comprar! ¡Chicos! ¡Estamos en la advertencia! ¡Vámonos y denle! ¡Eso es nuestro maldito líquido! ¡Un maldito maldito! ¡Los chicos! ¡Aquí está! ¿Vas a pensar que íbamos a matar? ¡Tienes un trabajo, compañero! ¿Tradero? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso que había dicho Dutch! ¡Que no! ¡Aquí está! ¡Eso que había dicho Dutch! ¡Que no! ¡No hay un hilo! ¡Suscríbete al barrio! ¡Suscríbete a nuestro negocio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Vale, ahora llegamos pronto al campamento. ¡Suscríbete a esos chicos! Unos militares locales. Obviamente no es tan feliz de tener un nuevo competición. Voy a visitar el mob Braithwaite, ver qué es lo que. ¿Por qué? Hemos ganado dinero. El pecho está lleno de nuevo, lentamente, pero seguramente. Parte de mí piensa que nos quedamos muy bien y perdidos. Pero todavía necesitamos mucho más dinero antes de eso suceder. Así que, por ahora, déjame dar a la señora Braithwaite y dar a la señora Braithwaite como... Bueno... Vamos a llamarlo una ofrenda de paz. Claro. ¡Eso fue divertido, Fenton! ¿Vamos a hacer un actor de ti aún? Yo voy a hablar en el alemán. Pues vale, si no pasa nada, misión... finalizada. Bueno, estamos en el campamento y todo. ¿De qué? Los buenos chicos alrededor de estas partes. Oh, muy bien. Exactamente. En un lado tenemos a la familia Gray. Scots, degenerates, drogas, la ley local. No podías hacer esto. Es rico como Crisus. Y en el otro, sus enemigos mortales, los Braithwaites, los brillantes, los hipocriticos, ambos robando, nos creemos... en oro. Y en el medio de eso, todo lo que tienes que decir, es el retalero de Romeo y Julieta. Exactamente. Entonces, ¿qué piensan los chicos? Vamos a intentar robarlos ambos. ¿Estás seguro? ¿Por qué no? Porque tenemos un tío en tres países después de nosotros. La última cosa que quiero es que nos vamos a entrar en problemas, pero necesitamos dinero. Ahora, tenemos la oportunidad aquí de ponernos en medio de algo que nadie va a saber que estábamos aquí. Porque incluso sin nosotros, estos tíos van a matar todos los demás. Bueno, Hosea ha vuelto a ver esa chica de Braithwaite. Bien. Hosea debería definitivamente tomar el camino en esto. Hosea enviado Sean a Braithwaite Manor, también. Ahora, puedes reunirnos con ellos, o puedes reunirnos con John y Javier en el lugar de Grey. Algo relacionado con los braithwaites priedores de los braithwaites. ¿Cómo lo hicimos en el lugar de Grey? En el lugar de Grey. El Sheriff Grey le dejó una palabra con su padre. No es tan complicado. Tenemos que convencer a cada familia de que estamos en su lado. Y luego nos robamos ambos. Antes de descubrirse que es nosotros que hicimos, y no el otro lado, estaríamos muy bien. Pensadlo como pagas para mi padre. Pagas. No estoy en el negocio de la revista, Dutch. Al menos, por algo que sucedió hace mucho tiempo. Bueno, supongo que todos tenemos que pagar por algo. Ahora, si me excusas, Arthur, tengo que escribir una letra. Creo que ha acabado todo y que estamos en el campamento sanos y salvos, pues vamos a dejar el vídeo por aquí. Perdón. Nos vemos muy pronto en el siguiente. Un saludo y suscribiros al canal. Muchísimas gracias.